Un saludo, hoy vamos a hablar de algo muy serio. Vamos a ver cómo está la situación en Venezuela. Antes de comenzar, os digo que este no es un vídeo para los venezolanos, porque vosotros ya sabéis de sobra cómo está la situación en vuestro país, sino que más bien es un vídeo para mostrar al mundo la lamentable situación que estáis viviendo. Y es que después de escuchar el audio que os voy a mostrar a continuación, me he dado cuenta de que la gente, que como yo, no vive en Venezuela, no se entera de prácticamente nada de lo que realmente sucede. Hacía ya mucho tiempo que quería grabar algo relacionado con este tema, pero si os soy sincero, no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque claro, yo no soy ni economista, ni he estudiado ciencias políticas, ni nada de eso. Y sí que es verdad que puedo tener mi opinión sobre el tema, pero sentía como que me faltaba información real. Y evidentemente copiar lo que ya se dice en otros canales de YouTube, pues no tiene ningún sentido, porque todo eso ya lo sabemos. Casualmente, tengo un amigo venezolano, pero que vive en Colombia, y sabía que estos días estaba pasando unos días allí en Venezuela, visitando a su familia. Y bueno, lo típico, ¿no? Después del viaje, pues le pregunté cómo le había ido, cómo estaba la familia, etc. Y por respuesta recibí un audio de WhatsApp larguísimo. Os prometo que a medida que iba escuchando ese audio, se me iba poniendo a la piel de gallina. Me impresionó tanto que le pregunté si podía coger ese audio y subirlo a YouTube para que todo el mundo se diese cuenta de lo que es Venezuela. Bueno, perdón, de lo que es la Venezuela de Maduro, porque el país como tal es algo espectacular, con gente increíble, pero gobernado por unos auténticos descerebrados. Así que en este vídeo no voy a hablar yo sobre Venezuela. Lo va a hacer un venezolano, que vive en Colombia, y que esta semana, después de visitar su país, se quedó alucinando. Recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo. Este es el audio. Hola Ricardo, ahorita estaba mandándote un audio y me recibió una llamada y el audio se eliminó. Pero bueno, este, bueno sí, aquello allá horrible, súper horrible. Si te viste la película Soy Leyenda, más o menos así está Venezuela ahorita. Solo que si no zombies, o que la gente parece zombie ya. Y yo soy más o menos delgado, ¿sí? Bueno, yo soy delgado, pues. Y la gente allá está tan delgada, tan delgada, incluyendo a mi mamá, que las que me decían, los que me conocen me decían, oye Dani, ¿estás gordo? Y yo lo que decía, yo, yo no estoy gordo. Ustedes están flacos. Sí, y bueno, o sea, todo horrible, comida no se consigue. Donde se consigue, cuesta como 100 veces más caro. Este, y transporte no hay. No hay, literalmente transporte no hay. Este, uno que otro es el que trabaja así. Y aparecen por allá, como cada una o dos horas que aparece un carro. Bueno, de resto a la gente le toca es caminar de un lado de la ciudad a otro. Bueno, de paso Valencia es muy, allá yo vivo en Valencia. Este, para que tú veas, en honor a los reyes de España de aquel entonces, la nueva Valencia del rey, se llama. Este, pero uno en resumen se le dice Valencia. Un calor que está haciendo ahí un sol tan horrible. Bueno, también ya me acostumbré al clima de aquí. Estoy ahorita en Bucaramanga. Bueno, todo carísimo, todo. No voy a decir que por las nubes, voy a decir que por allá, por las estrellas. Porque de verdad lo que me llevé no me alcanzó para nada. Nada. Ni siquiera pude comprar algo allá como para traerle. Bueno, compré un paquetico de galletas y me costó... 3.000 bolívares, perdón, 300.000 bolívares. Este, algo que no debería costar, bueno, pues, casi nada. Y lo compré y fue de lo que me sobró ya en la frontera. Porque allá está todo demasiado, pero extraordinariamente caro. Bueno, es indescriptible cómo decírtelo, porque me cuesta digerirlo. Me llevé 10 millones, al cambio, 10 millones de bolívares. Y ni siquiera pude comprar un pan. Con decirte eso. Solamente los gastos de pasaje. Algo, algo para comer en el camino. No puedo decirte que almuerzo o algo, no. Dos empanadas. Y ya. Este, y así pura... Eso. Agua. Y todo, o sea, todo demasiado caro. O sea, no pude comprar nada. Ni siquiera pude comprarle algo a mi mamá por allá. Bueno, ya aquí ya, bueno, ya con... Espero ya poder comprarle cositas aquí. Aquí, bueno, ya es otra cosa, pero es todo normal. Guau, pero es que yo quedé totalmente sorprendido. Que allá uno no puede... O sea, hay demasiada inseguridad. Y uno no puede sacar... Un teléfono. Porque hasta un teléfono de esos antiguos, que solamente son las teclas plásticas. Esas chiquiticas. Esos teléfonitos. Esos se los están robando como que si fuera aquel... Aquel... iPhone 10. Hay ladrones demasiado. Demasiado, demasiado. O sea, jamás en mi vida yo había visto tanta inseguridad. Tanto que de noche ya... Ya todo el mundo... Todo el comercio... El comercio a partir de las 4. Y por tardar a las 5. Están cerrados. Cierran pues. Lo bueno, lo poquito que hay. Porque eso parece domingo. Parece domingo por la tarde que está todo cerrado y... Nada más uno que otro local abierto. Así con tres cositas nada más. Y por supuesto, demasiado caro. Entonces... Y bueno, llegué a las 12 y media de la... De la noche ahora de aquí de Colombia. Anoche pues. Y me levanté hace poco. Me levanté hace poquito. El cansancio de... Aparte de la hora. También el cansancio del viaje. Porque fueron más de... Sí, más de 24 horas de camino. Porque tocó... En autobús. Porque... En Venezuela no hay aviones. Las aerolíneas se fueron. Y la... Y quedan... Dos, tres avioncitos. Y eso... Bueno, pues para... Para comprar un boleto... Eso... Hay que esperar meses. Ah, bueno, Ricardo. Como te estaba... Entonces contando. Oye. No, mira. Por lo menos... Tengo un hermano que trabaja... Algo ahí de la policía. Sí. No es policía... Él no es policía. Sino él está como que en la... Como si fuera un secretario. Un recepcionista. Algo así donde... Bueno, pero es algo de la policía. Pues así del gobierno. Y el hombre recibe... 20 millones de bolívares mensuales. Entre las comisiones y todo eso. Y no le alcanza. Imagínate. Si el sueldo... Pues el sueldo es un millón y algo. Y él gana 20. Y todo está tan caro... Que no alcanza. No, yo me llevé aquí... Cambié a bolívares... 80 mil pesos. Y fueron 10 millones de bolívares al cambio. Con 80 mil pesos... Oye, yo voy a su mercado... Algún mercado más o menos... Más o menos para tres personas. Y... Allá, mira... Eso no me alcanzó... Bueno... Solamente me alcanzó... Para el pasaje... En Venezuela solamente. Ida y vuelta. Imagínate. Y no, yo tenía pensado... Yo tenía pensado... En el camino. Y dije... Bueno, vamos a ver cómo está mi mamá. Y bueno, como está... Veo si la traigo. Hace unos días. Chamo, cuando llegué allá... Cuando yo veo a mi mamá... Oye, lo de una vez... Lo que yo dije... Fes, no... Me la tengo que llevar... Porque imagínate... Mi mamá es rellenita. ¿Sí? Oye... Y la vi... Chamo... Casi en el esqueleto. Y yo dije... No, que va... No puede ser... No puede ser... Y mis hermanos... Están más... Mi hermano el mayor... También es así... Es gordito y está... Está como yo... Imagínate... Es más... Tanto así que... Bueno, la familia que puede ir a ver... Todo el mundo me decía... Ay, estás gordo... Y yo le dije... Fes gordo yo... Un gordo tú... Un gordo... Un flaco... No es que yo soy gordo... Sino que ustedes están flacos... Pero es que de verdad... Todos... 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 Están... Flacos... Y no, no... O sea... Las cosas están incomprables... Yo no sé que uno... Ni siquiera... Tanto así que ni siquiera fue a salir a visitar... Eh... Gente... Ni... Ni familiares... Ni amigos... Fue a visitar a mi hermano... Y por... Y junto a la casa de mi hermano... Vivió una prima... Y si no fuera porque vivían allí... No hubiera podido ver a nadie... Porque... Fue el único que pude ver... Y oye... Mira... No hay transporte... No hay transporte... Para ir a visitar a mi hermano... Fuimos el viernes... Como el... Como a mediodía... Más o menos... Llegamos allá como a las 4 de la tarde... Mira... De donde estoy yo... De donde estoy... De la casa de Mamá... Que es en el sur... De Valencia... Eh... Salimos... Y menos mal... Casualidad... Que había carro... A un carro ahí parado esperando... Eh... En Venezuela... Ya en Venezuela se le dice... Camioneta... Pues eso que son autobuses... Pero que son... Más o menos el tamaño... Como la mitad de un autobús... Ya se le dice... Camioneta... Y aquí... Aquí en Colombia... Le dicen... Buseta... Eh... Bueno... Casualidad... Que estaba uno parado en la esquina... Esperando gente... Nos montamos... Y nos llevó hasta la avenida Lara... Eso es más o menos... Por ahí como al sur del centro de Valencia... Y de allí... Mira no pasó... Tuvimos ahí parado... No pasó nada... No sea ningún carro pues... Ni nada... 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 Y... De allí tuvimos que irnos a pie... A la casa de mi hermano... Imagínate... Desde el sur del centro de Valencia... Hasta el norte de la ciudad... Y de allí... Irnos caminando hacia... Hacia el occidente... Pues de la ciudad... O hasta Huataparo... Se llama esa zona por allá... Y caminando yo... Y con ese rayo de sol... Porque de paso... Bueno... Como yo te dije... Que tampoco se pasó un infierno... En Valencia ahorita... Este... Para poder llegar allá... No... Y de regreso... Duramos un rato... Y menos mal... Nos venimos temprano en la mañana... Para la casa de mi mamá... Esperando a ver que... Como menos que hubiera más carro... Ay... Yo no te conté... Mira... La... La... O sea... Como no hay transporte público... Hay camiones... Hasta camión... Volteo... De esos que llevan arena... De esos que tú... Que echan arena... Y que se voltea la parte de atrás... Se levanta así... Vecha... Esa misma... No sé cómo le dirán allá en España... Y también de esos camiones... Que llevan los refrescos... Las gaseosas... Pues las coca colas... Y eso... Tú sabes que... Bueno... En vez de cargar... Botellas... Esa que se sacan por los lados... Así la... Las gaveras... Pues por los lados... Llevan gente... Los acomodaron así... Le pusieron tubo arriba... Y la gente parada ahí... Y camiones... Camiones que son cerradas... Así como una cava... Pues que son como una... Eso que son como unos cajones atrás... También... Llevando gente allí... No... Y no es que abunden... Los que hayan... Y de paso... Para ponernos a venir... Para... Y venir a la... De regreso... Pues el viaje de regreso... No... No hay tampoco... Autobuses... Expresos... De ninguno... Mejor dicho... Para... Para venir a la frontera... Este... Que hace una... Hice madrugadito... Hacer la cola y ver... A ver si es que hay autobuses... Porque de paso no hay autobuses... Así como tiene que... Por lo menos el comercio... Cerrado... Así como si fuera... Bueno... No se hacen colas... Cuando existe que en Valencia... No se hacen colas... Allá no se hacen colas... Allá en... En Venezuela... Porque no hay que... Los poquitos que tienen... Los poquitos que tienen carros... Porque le han podido parapetear los carros allí... Porque no hay repuesto... Este... No hay por la casa... Mi mamá había un carro... Que la... La llanta... El neumático... Tenía madre... Parchote... Que le pusieron allí... Pegado... No se si era con alambre... Yo no se como carros... Se lo pegarían... Grandote... Como el tamaño de la mano de uno... Este... Por lo que no se consigue... Esa... Dañado... Si se ha abandonado... Pero así como... Esas películas que ponen... Eso... Como que las ciudades... O los pueblos así... Desolados... Que están las cosas... Cayéndose... Así... No... No... Lo que me era... Lo que me era medio tristeza... Me dio rabia... Y lo que yo pensaba hacer... Con el dinero que me lleve... No me alcanzó... Para nada... O sea... Pasaje de vuelta... Incluso le había dado a mi mamá... Dinero... De lo que me veía... De lo que me veía... Y no... Tuve que decirle a mamá... No los gastes... Porque el regreso no va a alcanzar... Y tuvimos que sacar de ahí... Imagínate... O sea... Me alcanzó solamente para ir de vuelta... Ni siquiera para darle a mi mamá... Y... Bueno... Entonces yo le dije... No mamá... Vamos... Que vaya para la casa unos días para allá... Se quede allá... Este... Y mis hermanos... Mis hermanos... O sea... Los dos no... Llévatela... Y... Que pase un... Que hace una... Un respiro por allá... Este... Y una de las cosas que me dijeron... Engórdala... Porque de verdad... O sea... Este... Por lo menos... Mi mamá compró un... Pinche pan por allá... Que eso parecía un hueso... Y cuando lo pica... Eso era para la masa... La calidad del pan tan malo... Que eso pareciera que tuviera la masa cruda... Y... Horrible... O sea... Eso sabe horrible... O sea... La comida no... No... Lo que venden... No... El champú... Mi mamá compró... También ha venido el champú... Y eso sí que por litro... Y mi hermano cuando lo vio... Me dijo que... Que esos champú... Que parecen... Parecen jugo de piña... Y... Tú te echas medio litro del... Del champú... Y ni te hace espuma... Y ni se siente jabonoso... Y... Así... Así todo eso... O sea... No... No... La crema dental... Que parece que fuera sintético... Así... Como si fuera un borrador... Y vienen vacíos... No... O sea... No... No... O sea... Eso es invivible... Bueno... Si un cubano... Antes de yo venirme para acá... Para Colombia... Me dijo... Que allá en Cuba... A pesar de cómo están las cosas... Él prefiere irse... A Cuba otra vez... Que viví en Venezuela... Imagínense... El hombre estaba haciendo... Papeles para irse a Estados Unidos... Porque me dice... Oye Dani... En Cuba la cosa está fea... Pero por lo menos... Allí a uno no hace cola... Y ahí... Y se consigue... Pues no... No falta la comida... Poca... Poca... Que es lo que le dan a uno... Pero siempre está... ¿Me entiendes? En cambio... En Venezuela no... En Venezuela no se... Simplemente no lo consigue... Tienes que caminar... Y caminar... Y caminar... Y tú vas por allí... Por la calle... O sea... Ni siquiera esos vendedores de calle... No... Poquito pues... Y de los bachaqueros... Ya ni siquiera los bachaqueros... Ya existen... Parece que... Dice que iba a encontrar un bachaqueros... Y me dice... No... Que bachaqueros ya no hay... Eh... O sea... El movimiento de eso ya está horrible... Horrible... Entonces... No... 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 O sea... Eso está invivible... Sí... También una prima mía... Que trabaja en la fiscalía de tránsito... Ella no es fiscal de tránsito... Sino en las oficinas... Pues... Esas que trabajan allí... Y esa gana bien... ¿Me entiendes? Gana bien... Y ya ahorita... Eso va a renunciar... Este mes... Porque... Entre finales... Esa es ahorita de junio... Y comienzo de julio... Se está yendo para... Para Perú... Porque... O sea... Y ella... Porque ella era... Oye... Clase... Eh... Clase... Eh... Así... Media alta... Pues... Y no... O sea... Tampoco... Tampoco... Entonces... No... O sea... No se puede... No se puede... No se puede... O sea... No... Bueno... Para mí es indescriptible... Oye... Oye... No... No... O sea... Estoy... Estoy sorprendido... O sea... No... No hayo como... Como explicar... O sea... Yo... Tratando de imaginarme las cosas... Y no... O sea... Son peor de lo que... De lo que me estaba imaginando yo que pudiera hacer... Y no... Yo estoy esperando... Eh... Eh... Comer un poquito aquí... Para traerme... A la... A mi familia... A mis hermanos... Y mi mamá... Poderme la traer permanente... Y tengo que correr con eso... O sea... Moverme con eso... Porque... No... O sea... Tú no... Ni siquiera te sirve... Que tú ganes bien... Porque tampoco te alcanza... Y de paso... Tampoco consigues... Y lo que consigues... Es de pésima calidad... ¿Entiendes? Eh... No hay nada... Yo... Yo soy... Publicista... Y el material para publicidad... No existe en Venezuela... O sea... Todo eso está cerrado... Incluso hasta empresas que... Que tenían 40 años... 30 años... 50 años... Trabajando allá... Imprenta... Agencia de publicidad... Cerraron... Porque no hay material... Y no es parte... O sea... Porque no dejan importar... Pues... Entonces... Eh... Cerraron eso... Que el montón de gente que se queda sin trabajo... Que se quedó sin trabajo... Y... De paso... Eh... La gente... O sea... Como todo tan... No está por las nubes... Ni por el sol... Están por allá por las estrellas... Por allá por las otras galaxias... Por allá lejos están los precios... Y... Y... Entonces... La... La... Eh... El material es incomparable... Y por supuesto... Imagínate... Si yo... Si un sueldo es un millón y algo... Y yo voy a hacer solamente un pendón de un metro... De 80 centímetros por un metro veinte... Y ese pendón va a salir... Como en 8 o 10 millones... Quien Carrizo lo manda a hacer un trabajo... O sea... Yo me vine a tiempo... Yo me vine a tiempo... Porque yo me hubiera quedado... Mira... Ahí sí que... Ahí sí que... Bueno... Pues... Me friego... Porque mi trabajo allá era... Eh... Tenía una cartera grande de clientes... Allá en Valencia... Este... A los que yo le hacía la publicidad... ¿Me entiendes? Para las... Tenía mi trabajo todo el año y... No... Antes de cuando me vi... Cuando me iba a venir... La gente me decía... No, Dani... No te vayas... No... Que yo vi las cosas... Yo sé que es lo que iba a venir... Y ahora todo el mundo se quiere salir de allá... Este... No, viejo... Que va, que va... O sea... No, no... No, no hayo... Como... Quisiera yo... Ayuda a tanta gente... De tanto cuando llegué a San Antonio del Táchira... Este... De regreso... De ahí no vi nada de... No, no... No me fijé... Pues porque estaba por... Estar por... Por... La gente... Pues la avenida principal... Pero de regreso... Con mi mamá... Que el carro paró por otro lado... Así... Adyacente... Este... Nos fuimos caminando entonces... Así para el puente en la frontera... Oye... Y había gente que se veía... Que era gente así como uno... Pues... Clase medio... Clase media baja... Así... Que... Que... O sea... Se veía... Que con sus maletas y todo... O sea... Iban a pasar para acá... Para Colombia... Pero se quedaron sin dinero... Y estaban ahí durmiendo en la calle... Ya están así... Todos cochinos... Todos sucios... Se ve que no eran gente de la calle... ¿Entiendes? Que no eran por dios cero... Como dicen acá... Así... Gente de... Habitantes de calle... Si no... Que eran gente normal... Pero era gente común así... Con su casa... Y llegaron pues hasta ahí... Se les acabó el dinero... Y estaban allí... Y no te estoy diciendo una familia... Te estoy diciendo bastante gente... ¿Sí? O sea... Hasta mi mamá quedó sorprendida... Me preguntó... Mira... ¿Y esos son venezolanos? Y yo le digo... Sí... Y yo le dije... Y se ve que hay gente que iba a pasar por allá... Para acá... Y no... O sea... Como no tuvieron dinero... Y no tenían documentos para... Porque de paso están negando los documentos... Ya dijeron que iban a negar los documentos... A la gente... Que tiene casa... Que se fueron... Que se fueron al exterior... Ya pusieron la ley... De que... Casa deshabitada... La persona que quiera... Puede ir y meterse allá... Y el gobierno le dan los documentos de propiedad de casa... De esa casa... ¿Entiendes? Y son casas donde la gente... Y son las casas de la gente... Que se ha ido por otros países... Pues buscando... Buscando trabajo... Buscando... Para mandar a la familia... O sea... Y ya... Y ya... Están negando ya los pasaportes... Ya no están recibiendo pasaporte... A menos que tú des soborno... Y son un soborno... A precio de moneda extranjera... O sea... Solamente el que le manden dinero de afuera... Para sacarlo... Es que puede sacar un documento... Y eso es así... Pues de sus ojos... Y quién sabe si serán documentos de verdad originales... O si serán de plástico... O si serán de goma... Eh... Y no... No... Terrible... O sea... Eso es feo... Horrible... Para salir es un problema... ¿Entiendes? Está buscando la manera de que... De que no se salga... Eh... Y todo... Por supuesto... Son los... Los... La gente... La gente de las empresas... Pero... ¿Qué empresa? Seón uno... El que estaba comenzando su propia empresa... Que se tuvo que ir para otro país... Yo me vine de cero... Yo estaba bastante avanzado allá... Dependí de trabajando... Pero me tocó... Empezar de cero... Aquí... O sea... Llegué aquí... Solamente con tres maletas... Uno para... Uno mío... Uno de mi esposo... Uno de la niña... Y empezar de cero... Sin nada... Sin nada... O sea... Sin... Sin una cama... Sin... Sin... Sin una cocina... Ni siquiera de una... De una hormiguita... Pues de... Nada... Mera ropa y zapatos... Y lo que cabía en la sola maleta... Entonces... Eh... No... Yo estoy vinando entonces para... 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 Eh... Acomodándome aquí... Para yo poder empezar a traerme a mi familia... Y que nos pongamos todos aquí a trabajar... Este... Bueno... ¿Qué tema? No, no, no... Es invivible... Invivible... Bueno... Creo que sobran las palabras... Esa es la situación real de Venezuela... Así es como se vive desde dentro... Un país completamente destrozado... Tasas de inflación superiores al 27.000% para mayo de 2018... Miseria... Pobreza... Etcétera... Y podríamos hablar de esto durante una hora más... Pero el objetivo de este vídeo es simplemente mostrar a las personas... Que no son de Venezuela como está actualmente el país... Y también como un movimiento político o una ideología tan radical como es el chavismo... Puede destrozar por completo algo que gestionado de manera diferente... Podría tener un potencial enorme... Para terminar... Solamente pedirte que compartas este vídeo en tus redes sociales... Para que llegue a cuantas más personas mejor... Dicho esto... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.